Así de aterradora es la realidad moderna. En este video verás una recopilación de imágenes que ilustran la realidad que vive el mundo hoy en día, las trágicas consecuencias de la contaminación ambiental, el mal uso de las redes sociales, la desinformación, la trampa del empleo y muchas realidades que tratan de darnos una importante lección. La vida se va cuando intentamos ganarla. Ahora te dejo para que disfrutes estas verdaderas obras de arte. La vida se va cuando intentamos ganarla. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.